Gracias, gracias, gracias Ahora, el acto más esperado de la noche Polichinela y los olvidados Y su tema... Basura Babuleados, desvencicados, disoniados, ablastados Censurados, dominados, atrapados, acusados Extorsionados, encuartelados, amortazados, encarcelados Basura Rata pobre, cibiterco, vaca corta, toro muerto Perro viejo, gato rojo, ave corta, callos hondo Chulo largo, cerdo flanco, foca ciega, mixto tuerto Basura Pama es solo, arroz con pollo, sal y huevo, caldo seco Papapicha, sal y papa, pincho puerco, arroz con huevo Maduro, frito, carne, pasta, pasta, leche, sopa y seco Basura 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 Vieja pobre, galanterco, niebla gorda, cura muerto Tipo viejo, paisa rojo, gringo corto, turco sordo Lacras largas, peos, flaco, chofer ciego, santo tuerto Basura 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 ¡Gracias por ver!